Pues vamos allá, cuando queráis. Estamos ya en vivo también en Facebook y como decíamos hace un momentito, si os parece, nos presentamos los tres para la gente que nos esté viendo en este directo a través de Facebook o a través del Zoom, que le hemos pasado el enlace, o lo esté viendo en diferido. Arrancamos entonces, compañeros. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Pues es un placer, la verdad, compartir el día de hoy contigo y con Eladio Jardón. La verdad es que es muy interesante el máster. Creo que también aportará mucho el conversatorio de hoy a los contenidos del máster de Neurofelicidad Aplicada. Y creo también que las tres vertientes, tanto psicológica como gubernamental, como de comunicación y electoral, enriquecerá lo que ya es un temario muy diverso y que ofrece al alumnado también la posibilidad de encararse profesionalmente hacia distintos ámbitos que parecen muy diferentes, pero están bastante interrelacionados. Me presento, para las personas que no me conocen, pues bueno, soy Joan González, soy sociólogo, soy consultor político y trabajo la comunicación estratégica en 360 grados en el ámbito electoral, en el ámbito gubernamental y en el ámbito formativo. Llevo muchísimos años trabajando en el sector, implementando planes de igualdad, planes de participación, de transparencia, de comunicación. En definitiva, una prestación de servicios a las instituciones de todo aquello que necesitan. Que hoy en día, y de eso vamos a hablar hoy, hoy en día cada vez se necesita más, hay más especialización, más diferenciación y por tanto las administraciones públicas externalizan cada vez más muchísimos servicios que antes los hacían ellas mismas. Y hoy en día, pues tienen que recurrir a profesionales que les ofrezcan esta prestación de servicios porque hay muchísima especialización en todos los ámbitos del buen gobierno. Y en fin, pues nada, vamos hablando un poquito cada uno de nosotros. Dicen que una de las peores cosas es presentarse a uno mismo, ¿no? Sobre todo cuando puedes generar unas altas expectativas en el público, en la persona que nos escuchan, realmente después no seas capaz de cumplirlas. En primer lugar, bueno, quiero agradecer la invitación, tanto de la tuya, Fernando, como de Joan. Para mí es un gran placer poder estar aquí hablando para los alumnos del máster de uno de los temas que más me apasiona la vida, que es la comunicación o la comunicación política en todas sus vertientes. Yo soy Eladio Jardón, soy de Baltar, soy Aurensan, aunque en los últimos años estoy viviendo entre Valencia y América Latina. En el año 2011, pues, marché para México. Allí montamos una consultora. Más tarde, pues, montamos el Instituto Internacional de Marketing y Comunicación, donde hemos formado ya a más de 2.000 personas en temas de comunicación, en temas de comunicación política, gobernanza, nuevos liderazgos. En definitiva, pues, hemos trabajado durante todos estos años con diferentes líderes políticos, tanto de España como de América Latina, aunque también tratamos otros ámbitos de la comunicación, como la comunicación corporativa o la comunicación de diferentes actores artísticos o deportivos. Pero, en definitiva, lo que nos trata aquí un poco más en el día de hoy es hablar de comunicación, donde la próxima semana, más o menos, podré entregar ya mi tesis doctoral aquí en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Comunicación, después de varios años de trabajo y de investigación. Y también, bueno, pues, por ahí creo que puedo aportar algo. Muy bien. Pues, en cuanto a mí, compañeros, bueno, mi nombre es Fernando y eso ya lo conocéis. Yo, igual que tú, igual que tú, soy de origen gallego, siempre digo, entre otras virtudes, pero también llevo ya aquí 20 años. Trabajo como psicólogo y dirijo el Centro de Psicología Calma al Mar, en Valencia. Soy profe también del Máster de Neurofelicidad Aplicada y dirijo ahora varias empresas. Una de ellas es el Instituto Europeo de Formación de Formadores, un centro de entrenamiento de formadores y docentes. Otro es el Centro para el Alto Rendimiento Comercial, que es un centro de entrenamiento de comerciales. La Agencia de Publicidad y Marketing AMA. Bueno, soy profe en otras universidades también. Y una de las cosas por las que me plantearon también estar aquí es porque soy el vicepresidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, que es una asociación que trata de desarrollar y divulgar la inteligencia emocional a nivel social, la gestión emocional. Y será también un tema que comentemos en la tertulia de hoy. Entonces, si queréis, empezamos por algún primer tema que os apetezca tocar, chicos. Sí, yo creo que una parte que podríamos empezar es sobre el cambio, ¿no? El cambio que estamos viviendo y sobre todo ese cambio, cómo ha afectado a todo lo que conocemos y cómo va a transformar la situación. Evidentemente, por una parte es dramática, esa la escuchamos todos los días en la televisión, todos los días. Pero por otra parte, va a traer este cambio muchas oportunidades. Que esas, la verdad es que no se cuentan tanto en los medios y, sin embargo, tienen muchísima importancia. Oportunidades, porque más allá de la tecnologización de la que hablaremos, evidentemente hay nuevas necesidades. Hay unas nuevas necesidades que a nivel personal, supongo que desarrollarás, Fernando, pero a nivel también grupal, social, esas nuevas necesidades hay que cubrirlas. Hay unas nuevas necesidades en comunicación, hay unas nuevas necesidades en gobernabilidad, en prestación de servicios. Los ayuntamientos tienen que analizar, analizar este cambio, qué temas ha hecho más relevantes. Y luego, esos temas más relevantes, transformarnos en una prestación de servicios de calidad. Por ejemplo, ahora mismo, pues, hoy mismo presentando un programa, un programa de liderazgo o un programa también de conectividad para el comercio local, porque, evidentemente, tiene ahora una oportunidad que se ha resistido. Se ha resistido. Y este hecho, lo que ha hecho es que el comercio local, por ejemplo, descubra y vea la necesidad de su modernización para ampliar su cartera de clientela y, además, también, pues, ofrecer nuevos servicios. Es la crisis la que ha traído eso. Sin la crisis, el comercio local era muy resistente a los cambios. O sea, el problema del comercio local no eran las grandes multinacionales, al menos ese es mi punto de vista. El problema del comercio local era su resistencia al cambio. Y esta crisis puede resultar una oportunidad para el comercio local, como ejemplo, valga de ejemplo, para que las administraciones públicas también fomenten, dentro del comercio local, programas de modernización, de especialización y de diferenciación que lo sitúen en una era, pues, más moderna. Claro. Y yo creo que esos programas tienen que pasar también por entender y asumir que vendas lo que vendas, sea productos o sea servicios, ya tengas una tienda de, yo qué sé, una frutería o un servicio de asesoría y gestoría para empresas, o seas abogado, yo creo que esos cambios de los que estás hablando tienen que pasar por la internacionalización. La internacionalización o la deslocalización. Es decir, las empresas no pueden seguir pensando como se ha pensado, pues, a lo mejor hasta hace 20 o 30 años, en le voy a vender a la gente de mi calle o le voy a vender a la gente de mi ciudad. Yo creo que eso es una idea que quien se monte una empresa diciendo le voy a vender a la gente de mi barrio tiene un riesgo grandísimo para, bueno, no voy a decir para quebrar, pero sí para no surgir con fuerza y para que luego cualquier situación de crisis como la que hemos pasado o cualquier competencia fuerte que sí que se esté internacionalizando, pues, le arrolle directamente. Yo lo veo, por ejemplo, en los servicios de psicología. Nosotros tenemos la consulta de psicología en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, pero yo no puedo trabajar solo en Valencia porque si no estoy compitiendo contra otros psicólogos de aquí y hay muchas personas que necesitan asesoramiento psicológico de otras ciudades o de otros países que podría tenerlos también en consulta. Entonces, el desatender esa internacionalización me hace dejar de poder prestar esos servicios. Entonces, para mí, si tuviéramos que quedarnos con para qué nos va a servir y tuviera que reducirlo a lo mejor de una manera muy exagerada, yo lo que diría es que es necesario salir fuera y explorar otras ciudades y otros países. Eladio decía ahora que está trabajando en México. Me parece un magnífico ejemplo eso, el abrir campo en otros países porque tenemos una población de habla hispana enorme en México, ¿no? ¿Es así? Sí, totalmente. Aparte, México es un monstruo. También quiero saludar a Francisco Morales desde México, no está escuchando, que ahora se acaba de conectar. Pero México es un monstruo en toda su dimensión. Son 120 millones de personas, más lo que estamos por ahí prestados, donde hay varias personas de Galicia y de España. Un dato que a mí me ha llamado mucho la atención es que hay 100.000 españoles en México y 100.000, más o menos, 100.000 mexicanos en España. Pero realmente, apuntando un poco lo que diceis vosotros del tema del comercio, es algo muy importante, donde realmente, en los últimos 50 días, fuimos capaces de adaptarnos o intentar adaptarnos a esta nueva situación. Como ejemplo, pongo algo que pasó en mi tierra. Nosotros somos de una comarca de patata donde estos productores de patata vendían a sus próximos, siempre en mercado próximo, pero de repente viene esta crisis y se encuentran en el mes de marzo, en el mes de abril, con un excedente muy grande de patata que no podían sacar. Bueno, pero de repente, alguien se le enciende una bombilla y dice, tenemos que producir en local, pero vender en global. Crean varias páginas, varias páginas web, donde realmente hacen un producto muy atractivo, donde ponen su producto en la casa de las personas. Y realmente, en cuestión de 3-4 semanas, muchos de ellos ya no tienen excedente. Es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Tiene que venir una crisis para que nos demos cuenta de que vivimos en un mercado totalmente global. Y esto es uno de los aprendizajes que nos trae esta crisis o esta pandemia, donde otra de las circunstancias que debemos resaltar, yo creo que es el teletrabajo. Hasta hace muy pocas semanas, muy pocas personas, muy pocas empresas tenían esta disposición de teletrabajar. Y ahora estamos viendo nuevas herramientas que existían antes, como esta que estamos utilizando de Zoom, que están funcionando. Y vemos todos los días, cuando abrimos nuestras redes, webinarios, conversatorios, seminarios, online, virtuales, que realmente están funcionando. Por lo tanto, yo creo que esta crisis nos está abriendo nuevos cambios, innovar formas que muchas veces van a potenciar mucho más el producto que tenemos. Y como decía Joanne, yo creo que las crisis son unas grandes oportunidades de comunicación y de negocio. Uniendo lo que ha dicho Fernando sobre la parte internacional y la necesidad, evidentemente, y la oportunidad que hay ahora de descubrir internacionalmente nuevos mercados y también con tu ejemplo, Eladio, que has hecho sobre la patata en una comarca determinada, y la verdad es que uniendo las dos, la palabra es local, porque efectivamente hay muchas oportunidades en el extranjero, pero es que aquí había y continúa habiéndolas muchas también para aprovechar, porque todo el tema de la crisis trae una nueva conceptualización de sostenibilidad, de diversidad, de inclusión, de nuevas prestaciones de servicios, al menos con otro carácter, muchísimas de las cosas que se están haciendo ahora a nivel empresarial, valga el ejemplo de responsabilidad social, de objetivos de desarrollo sostenible, de principios de la Agenda 2030, hay un abanico de conceptos que eran difusos, que los países no le estaban prestando atención, pero que alguna reflexión va a quedar de esta crisis, de la anterior quedó alguna reflexión, alguna va a quedar de esta crisis. Entonces, efectivamente, creo que es muy positiva esa vertiente internacional que ha venido con las nuevas tecnologías y efectivamente, poder dar clase tanto en España como en América Latina y tener alumnado de cualquier parte. Pero también esta nueva, esta crisis ha creído un nuevo territorio de comunicación y ese nuevo territorio de comunicación es implementable cerca, muy cerca y esa cercanía para muchas empresas también va a ser importante porque la gente se ha dado cuenta que necesitábamos muchas cosas de muy lejos y también ahora va a confiar o al menos va a empatizar más con el comercio cercano de proximidad que antes. Le costará ahora menos, creo yo. Fernando, ¿cómo lo ves? Sí, puede ser sobre todo porque la gente también se da cuenta de que nos tenemos que apoyar unos a otros en esta nueva era, esta nueva normalidad que dice en la tele que dice el gobierno. Nos tenemos que apoyar unos a otros porque al final el pequeño comercio es al que más le va a estar afectando esto. Yo ahora he ido a la oficina, he tenido que ir a la oficina hoy y los negocios que veía decía esta gente está pagando unos alquileres, no puede abrir porque realmente no hay clientes, me estoy refiriendo a pequeñas tiendas locales de barrio y es gente que le va a costar muchísimo el salir adelante si no se está apoyando ese negocio de barrio. La gente se va a dar cuenta de esto, evidentemente, y va a reflexionar en la importancia que tiene el que nos acerquemos a ese pequeño negocio para hacer las compras en el pequeño negocio. Lo que no sé es si esto se mantendrá a medio o largo plazo porque probablemente la psicología humana no funciona por esta reflexión que le haga a uno cambiar de repente los hábitos. La mente tiene de una manera exagerada una tendencia a volver a los viejos hábitos, es decir, a las viejas rutinas. La gente que está diciendo o que ha dicho a lo mejor hace dos semanas ¡Buah! Cuando me dejen salir a la calle voy a salir a correr todos los días, voy a empezar a cambiar mi alimentación, voy a reunirme con mis amigos y no centrarme a lo mejor tanto en el trabajo porque le tengo que demostrar a mis amigos que quiero estar con ellos y abrazarles y voy a compartir más tiempo con mi familia. Eso a nivel psicológico está estudiadísimo que dura aproximadamente tres semanas. Después de las tres semanas la tendencia vuelve a ser volver a los viejos hábitos, volver a las viejas rutinas. De hecho, hay ahora mucha gente que se ha propuesto pues no sé, desde dejar de fumar por ejemplo, yo conozco a varias personas que dicen voy a aprovechar esto para dejar de fumar, voy a aprovechar esto para empezar a hacer una vida de deporte. Habrá gente que lo consiga, es cierto, porque hay gente que le hace falta este impulso, hay gente que le hace falta que le den ese empujoncito, pero también va a haber muchísima gente y es la mayoría que vuelva a las viejas rutinas si no se plantea esto como un objetivo claro. Yo creo que también va a depender un poco según la persona y cómo vivió el confinamiento porque realmente si te tocó muy de cerca alguna persona que tuvo algún problema o estuvo ingresado yo creo que se vive de una forma diferente. Yo tengo varios amigos, uno de ellos que estuvo ingresado que él ahora mismo ve en la vida de una forma totalmente diferente, aparte de una persona deportista con una gran capacidad de socializar y de salir y de repente hablas ahora con él y ve la vida totalmente diferente. En cambio otros que no tuvieron cerca a nadie y bueno, pues salen a la calle de una forma ya casi masiva con muchísimas ganas. Y haciendo un poco de referencia a lo que dice Fernando vamos a ver esto es algo que me gusta mucho salir al río aquí en Valencia vamos a ver el primer día y el segundo estaba a tope yo creo que según van pasando los días se va a ir también tranquilizando a la gente porque al final lo que tú dices es salir todos los días y continuar con ese hábito no es tan sencillo la verdad pero vamos a ver cómo vamos pasando y en el tema del comercio vamos a ver si realmente se mantiene porque yo creo que sería algo muy importante consumir en lo local consumir en las pequeñas tiendas porque al final tenemos que recordar que en España la empresa son las pequeñas empresas y sobre todo los autónomos que son siempre los grandes descuidados de esta sociedad pero bueno es una opinión no sé si en tu caso Joan que tú que estás más cercano al mundo de los ayuntamientos y gubernamental no sé qué perspectiva tienes tú o qué imagen tienes tú bueno aprovechando lo que ha dicho el adiós también de que las personas depende de las personas y los cambios claro yo por ejemplo personas pues tal cual Boris Johnson hay un Boris Johnson anterior a pillar el COVID y hay un Boris Johnson posterior a sufrir el COVID directamente entonces efectivamente va a pesar mucho lo que ha pasado cada familia cada persona qué contexto ha tenido cada familia creo que se han transformado muchas cosas una que me ha llamado mucho la atención en los ayuntamientos como decía Sanando una que me ha llamado mucho la atención y creo que ha venido para quedarse y que va a pasar esos 15 días que me han hecho reflexionar mucho lo que has dicho creo que va a ser una un pinchazo de las fact memes de la rumorología de la mentira en general ¿por qué? porque sí que se ha detectado se ve en la comunicación local hace un mes la gente había desconcierto no sabían qué era esto faltaba información no había canales la gente era muy sensible a la rumorología en Facebook en redes sociales por lo tanto también al engaño y claro estamos hablando de que todas las personas han necesitado vitalmente vitalmente la comunicación es decir han necesitado saber para ir a trabajar saber para ir a comprar saber para ir a pasear saber para todo entonces el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía en un mes para encontrar canales fiables con información veraz que les facilitara su vida ha sido de tal dimensión que se nota mucho que ahora no preguntan ya no se pregunta todo el mundo sabe dónde encontrar buena información por lo tanto las fact news creo yo que esta crisis me gusta me gusta poner fechas las cosas tienen un inicio y yo creo que la anterior era la marcaron los atentados del 11 de septiembre marcaron un nuevo inicio global en el que empezaron también mucha rumorología que luego se ha extendido con demasiados atentados y en demasiados casos yo creo que la crisis del COVID marca marca la moderación un punto de inflexión en las redes sociales la comunicación y la rumorología ya no por esa educación de la ciudadanía sino también porque las mismas redes sociales han visto su trascendencia y sea Twitter Facebook Whatsapp están limitando esa rumorología profesionalmente como pueden ojalá fuese también un poquito más porque a mí cada dos por tres me aparece en Facebook esa típica noticia que habréis visto también vosotros en alguna ocasión de Pablo Motos ha descubierto que los secretos del Bitcoin y lo ha confesado en vivo delante de toda España y realmente es publicidad de pago que está aceptando Facebook que Facebook está cobrando por eso y que son fake news o sea es mentira directamente y trata de engañar a la gente entonces sí que es verdad que se puede controlar eso pero hace falta mucha más presión sobre todo responsabilidad de las redes sociales porque es verdad que les viene bien cobrar dinerito por esos anuncios pero a costa de de utilizar una publicidad que es totalmente un engaño entonces hace falta un poco más de presión y esfuerzos por eliminar esto y lo que tú comentabas ahora también es que es muy complicado porque es verdad que hay muchas fuentes de información y también es cierto que la gente creo desde mi punto de vista a nivel psicológico no mantiene una línea estable de informarse yo creo que a nivel psicológico la gente sigue más bien un proceso de dientes de sierra donde se informa mucho se informa mucho y luego se harta se estresa se agobia porque lo que está produciendo la sobreinformación es un estrés exagerado en mi canal de youtube tengo centenares de comentarios en un plazo de tres semanas centenares de gente que dice me estoy súper agobiando y tengo niveles de ansiedad elevadísimos y ataques de pánico o sea crisis de ansiedad que es lo mismo por la sobreinformación del coronavirus porque es verdad que pongas la tele en el canal que pongas o veas la red social que veas lo que te vas a encontrar son noticias muy agobiantes de cifras de muertos de situaciones concretas de multas a personas o bueno un montón de situaciones tremendamente negativas entonces la gente opta ¿por qué? por desinformarse por decir no voy a ver redes sociales no voy a ver la tele pero cuando ves que necesitas salir por ejemplo para comprar tienes que volver a obtener información y no se sabe siempre bien pues qué canales son los más verídicos ¿no? para obtener esa información esto es que habláis de las fake news yo tengo aquí algunos datos que me parecen interesantes de un estudio sobre el impacto de las fake news en España y dice que un 86% de los españoles no distingue con facilidad las noticias inventadas de las reales pero el 4% de la población afirma crear fake news donde otro dato creo que es para tener ahí apuntado es que los jóvenes tienen más capacidad para distinguir las noticias falsas de las reales porque tienen igual más tiempo más facilidades o más herramientas para poder verificar en cuentas oficiales pero el 60% de los españoles cree que debe detectar las noticias falsas aunque en realidad solamente lo detectan un 14% entonces es un poco para tener ahí el contexto pero algo que también decía antes Joan que a mí me me pareció muy interesante que las actuales fake news son los rumores y la rumorología de hace la rumorología en campañas en comunicación siempre ha existido y realmente ha dado unos resultados muy buenos donde cualquier campaña comercial se utilizaba mucho y ahora bueno pues la serie y esa rumorología estén en las redes sociales que es donde está ahora la gente estamos confinados aunque ¡No molecule no se más mostrame ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pidarrasina! 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 Es todo un ejemplo. Hay un filósofo, un sociólogo que era Ulrich Beck, que decía en su libro La sociedad del riesgo que había unos riesgos. Esto me gusta la gente que lo dice antes de que pase. Ulrich Beck decía que los riesgos habían pasado de ser locales a globales. Y, parafraseando su obra, podríamos decir que antes el terrorismo era el terrorismo de ETA en España o era el terrorismo del IRA. Hoy en día el terrorismo, desde las Torres Gémenes que decía antes, el terrorismo ya es global. Es un tema que ha pasado de local a global. Otro tema era el económico. Pues bueno, antes que un país le fuera mal, era un país. Pero hoy en día que Grecia le vaya mal, pues a Europa le va a ir mal. Si le va a Estados Unidos o a China mal, le va a ir a todos mal. La economía también es global. Y otro tema que dijo Ulrich Beck era la ecogía. Antes era que un río se contaminara, pero hoy en día el cambio climático, una central nuclear, son riesgos globales también. A los que podríamos añadir dos más contemporáneos, como uno es el de la salud, evidentemente. Con la crisis del COVID vemos que estamos en este mundo globalizado de una manera mucho más expuesta. Y otro, el de la tecnología, los ataques y el terrorismo, el ciberterrorismo, ¿no? Que en definitiva es otro de estos aspectos que se ha globalizado y hoy en día, pues bueno, ha entrado un ruso porque evidentemente estaban escribiendo en ruso directamente. Entonces, pues es increíble ver cómo los riesgos se han hecho globales, pero sin embargo, las respuestas a esos riesgos globales continúan siendo locales. O sea, ha habido una transnacionalización de los riesgos, pero no una transnacionalización de la política o de las soluciones. Continuamos con soluciones parcas y pequeñas a riesgos globales enormes. Sí, que tiene mucho que ver además con lo que decías justo antes de este ataque de la rumorología y de si estamos realmente capacitados para utilizar, por ejemplo, las redes sociales que estamos utilizando. Porque hay un porcentaje de gente alto que se cree mucho de los rumores que aparecen en las redes sociales. Que esto tampoco es nuevo, ¿eh? Antes de las redes sociales los rumores nos llegaban como compartidos de PowerPoint a veces, ¿no? O como correos electrónicos que te decían, comparte esto o pasará algo tremendamente malo. O bien, hay una niña en tal hospital que necesita sangre de tal tipo y era, como estamos comentando, eran totalmente rumores. Tenemos que ir acostumbrándonos a educarnos en redes sociales, en tecnología en general, porque necesitamos aprender a protegernos de cosas como estos ataques que hemos recibido o como la desinformación o los rumores que al final nos llevan a llevar a cabo comportamientos contrarios a la salud. Y algo muy interesante que dice Fernando, estoy recordando, creo que era ya por el año 2012 cuando salió todo este tema de WhatsApp y yo recuerdo que decían algo así, si envías esta cadena a 18 personas o 20 personas de tus contactos, el icono será azul y será gratis para ti. Es decir, año 2012, ocho años más tarde, seguimos con el tema de la rumorología o con el tema de las fake news. Yo creo que estábamos hablando un poco de esto cuando nos pasó todo este ataque de los rusos, como dice yo, que entraron los rusos ahí para atacarnos, pero realmente la rumorología siempre ha existido, yo creo que desde tiempos inmemorables donde era una herramienta de comunicación muy potente y en las campañas electorales y en las campañas políticas a nivel local se utiliza muchísimo el tema del rumor. Simplemente ese rumor pasó como pasó la sociedad, de la sociedad presencial, de un modo más presencial a un modo más virtual. Inclusive ahora en estos días de confinamiento, pues el consumo de internet y el consumo de redes y el consumo de nuevas tecnologías es mayor. Por lo tanto, el consumo y la creación de las fake news también es mayor. Corre un poco lo que decía antes de que el 86% de la población está consumiendo noticias falsas y aún no lo sabe. Entonces, esto al final también es algo peligroso. Hay empresas que se dedican solamente a crear estas noticias falsas. Es un nuevo peligro que estamos viviendo ahora mismo también un poco derivado de las nuevas necesidades que tenemos, pero no es nada nuevo al final. Bueno, la rumorología tiene su parte positiva también. Primera, aunque creo que las crisis dejan pozos y esta crisis dejará algunos pozos que van a modelar nuestra personalidad, también creo que las campañas electorales, la comunicación gubernamental, tienen frente las trincheras. Soy poco bondadoso en el mundo de la política porque creo que también, como decía antes Fernando, que dura dos semanas, creo que las oposiciones evidentemente van a continuar con su labor, que es la de la oposición, como es evidente. Entonces, el tema de la comunicación tiene que estar pendiente de todos los ataques que se sufren, como el que hemos sufrido ahora directamente. Por eso, nunca me han asustado los ataques, ni me asusta la presión, ni me asusta directamente que la oposición diga o que envíe rumores. Porque en nuestros planteamientos de campaña tenemos que tener lo previsto, tenemos que tener lo previsto que pueda pasar. O, si no lo tenemos previsto, tenemos que tener la capacidad de una respuesta rápida como la que hemos dado, hacer otro grupo y continuar dando la charla. El crear un plan B ya de partida, como esto va a suceder, vamos a preparar este plan B, algo así. Eso usted tiene que tener en cuenta. Y porque la rumorología, además de su vertiente, en una navaja, pues o cortas una manzana o mandas a alguien, ¿no? Pues la rumorología tiene una vertiente positiva. Dentro de una campaña de comunicación, que tú has hecho una campaña electoral, sacas una cartelería que no dice el nombre del partido y tú estás intentando que con una campaña teaser, con la rumorología se sirva para generar ansiedad y de alguna manera, pues anhelo por saber de quién es esa campaña, que eso lo vemos, ¿no? El Partido Popular dejaba una lona en la fachada del partido y cada día iban sacando una muestra y tú tenías... Esa rumorología puede servir para un hecho positivo, ¿no? También para... La rumorología sirve también para dejar caer algo que vas a hacer para ver ese globo sonda, a ver cómo responde la ciudadanía o cómo responden los grupos de la oposición. Entonces, la rumorología, como decía el año también, va a seguir directamente. Eso bien. Dentro de la planificación estratégica la tenemos que considerar para dar una respuesta si nos la hacen o si decidimos hacerla. Yo creo que aquí también entran dos conceptos, que es el tipo de personas. Yo creo que hay, según el profesor Jorge Santiago Barnett, dice que hay dos tipos de personas, ¿no? Los competentes y los incompetentes. Dentro de los competentes están aquellos competentes conscientes, esos que saben, que saben que saben, que no creen en los grupos, no creen en la democracia, no creen en su mar, que realmente éstos, junto con los últimos, son peligrosos, porque es muy fácil engañar a alguien que se siente con el poder absoluto de la verdad. Entonces, es mucho más sencillo. Pero ahí también están los competentes inconscientes, esas personas que saben, pero que no saben que saben, que sí creen en la democracia, que sí creen en los grupos, que sí creen en su mar. Nosotros siempre decimos que te rodeas de los competentes inconscientes, pero pues están los incompetentes. Y dentro de los incompetentes tenemos también los incompetentes conscientes. Yo, por ejemplo, soy un incompetente consciente en el 95% de las cosas. Yo sé que no tengo información de muchísimas cosas, no tengo experiencia o aplicación en muchos modelos de trabajo, pero soy consciente de eso. Y ya en el último caso tenemos los incompetentes inconscientes. Esos, como decía, junto con los primeros, son tremendamente peligrosos, porque no saben y por encima no saben que no saben. Ahí es donde entra la rumorología, con este tipo de personas, con los últimos, es decir, con los competentes conscientes y con los incompetentes inconscientes. Y yo que soy de pueblo, como Joan, yo creo que una de las palabras que antes se utilizaba mucho, o que se utiliza mucho en temas de la rumorología, es estar dos personas. Es decir, para crear el rumor necesitamos dos personas y para emitir ese rumor necesitamos una tercera persona. Entonces necesitan dos personas y la palabra clave es, te voy a decir una cosa, pero no digas nada. Automáticamente, los latinos necesitamos escucharlo, porque somos de algún punto un poco marujas. Entonces necesitamos saber qué es lo que va a decir. Aparte, hay que utilizar la palabra clave, decir, te voy a decir una cosa, pero no puedes decir nada. Automáticamente ahí es donde se puede generar el rumor y donde se construye y donde la tercera persona puede llevarlo a diferentes públicos. Sí. Me gusta mucho que hayas recordado la teoría esta del conscientemente incompetente, porque yo la trabajo bastante en empresas para hablar de la gestión del cambio, precisamente. Por ejemplo, cuando una empresa trata de instaurar una nueva tecnología, un nuevo procedimiento. Y al fin y al cabo es lo que nos va a suceder ahora también. Tenemos que aprender a hacer las cosas de manera diferente. Y normalmente hablo para explicar un poco la teoría hasta que has citado de los conscientemente competentes, inconscientemente competentes. Aunque utilizando esos términos resulta... A mí me resulta muy difícil mostrarlo porque son palabras difíciles de procesar. Pero lo que les hablo a las empresas cuando hago este tipo de dinámicas de gestión del cambio es que cuando algo lo aprendemos y lo habituamos, lo volvemos rutina, nos resulta fácil, nos empieza a gestionar esa parte del cerebro que lo llevan automático, que es como conducir, por ejemplo, o como escribir a máquina, que no requiere esfuerzo. Y cuando sucede un cambio, lo que hemos hecho inconscientemente competente, es decir, no sabemos cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Repito, como conducir o como escribir a máquina con todos los dedos. No sabes exactamente cómo lo haces, pero lo estás haciendo de manera automática. Cuando aparece ese cambio, lo que estás haciendo inconscientemente competente se vuelve conscientemente incompetente. Es decir, que sabes que no lo sabes hacer. Y a la gente le da mucha rabia. Entonces, la gente necesita ponerse cara a cara con ese sentimiento de rabia para descubrir qué pasa en su cuerpo y en su mente cuando le cambian los hábitos, las costumbres. Yo en las formaciones lo hago de una manera muy divertida porque le pido a la gente simplemente que camine por el espacio, por el aula. Y les digo, simplemente os voy a cambiar una norma. Cuando yo os diga stop, quiero que caminéis. Y cuando os diga caminad, quiero que paréis. Es decir, le cambia una norma sencillísima. La gente se cabrea con ellos mismos. Se cabrean. Porque empieza la dinámica, empiezan a caminar, les dices stop. Y todos se paran cuando la norma había cambiado. Y a partir de ahí, a mí me sirve de mucho para que reflexionen sobre la ira, la frustración, la rabia y el enojo que surge cuando antes sabías hacer algo y ahora te han cambiado las normas del juego. Porque la situación a nivel empresarial, nacional o internacional ha cambiado. Y tu mente tiene que aprender a hacer las cosas de manera diferente. Entonces hablamos también de algo importantísimo que es el saber gestionar eso a nivel mental. Es decir, cuando te aparezca esa frustración y esa rabia, puedes convertirla en estrés y eso a hacer que te aumente el cortisol y que la apague el sistema digestivo, que es el primer sitio de tu cuerpo que lo va a apagar. O puedes gestionar de una manera positiva el estrés y convertir eso en un reto. Porque cuando el cambio lo ves como un reto, el estrés se vuelve un estrés positivo. Se vuelve un estrés energizante. Y eso es lo que consigue que en lugar de estropear tu cuerpo, insisto, tu sistema digestivo sobre todo y los músculos de la espalda, la gente cuando tiene ansiedad le tiende a dolerle la parte de las lumbares y las cervicales por una mala gestión a veces de ese estrés. Y convertimos esa gestión en salud en definitiva. Eso ya te llamo yo luego, ¿vale, Fernando? Y hablamos un poco más de eso porque mi estómago es uno de esos, una víctima de mi estrés. Mira, primero con una de las cosas de dos que estamos hablando. Una, con lo que ha dicho Somos de Pueblo, ¿no? El Adióyó es verdad. Él es de un pueblo maravilloso de Ourense, que es Baltar, y yo soy de un pueblo maravilloso de Valencia, se llama Torís. Y esta cuestión, la cuestión del ámbito urbano, del ámbito rural, creo que es otra de las cuestiones que va a tomar una importancia bastante relativa a la crisis del COVID. Creo que las ciudades están bastante saturadas. Creo que la nueva definición más sostenible, más cercana, va a entroncar bastante más con un modo de vida rural. Rural es muy amplio. Puedes estar a media hora de una gran ciudad o puedes estar a dos horas o tres. Claro, depende de la ruralidad. Pero, en definitiva, el territorio de comunicación que viene alrededor para poder afrontar esta crisis del COVID, de sostenibilidad, de una parte más sana, yo creo que va a tener mucho que ver con el ámbito rural o exportación a las ciudades. A ver, yo creo, por ejemplo, en torno a liderazgos, en torno a relatos, en torno a ciudades, que, por ejemplo, Joan Ribó, en la ciudad de Valencia, España, sin moverse, sin moverse, su territorio de comunicación entronca totalmente con lo que de esta crisis algunas reflexiones van a salir. Estábamos escuchando que, últimamente, se da más énfasis a la bicicleta, que, por cierto, estuvo condenada al principio de la crisis porque no se comprendía la bicicleta como un elemento individual que, además, marca distancia social, pero de sostenibilidad, de un urbanismo integrador, más inclusivo. Y yo creo que ese relato, que luego podremos entrar en el tema de los relatos, ese relato de Joan Ribó va a entroncar con nuevas necesidades que van hacia su relato gubernamental. Eso, por una parte, lo rural. Y, por otra parte, lo alrededor de incompetente consciente, yo creo que eso se puede traducir con la manera competencial, profesional, de ser una persona adocrática. Todas las empresas, organizaciones, partidos, ayuntamientos están entre dos modelos. Uno es la burocracia maquinal, o sea, de arriba hacia abajo, estructuración de burocracia maquinal, y el otro una adocracia, de ad hoc, de hacerlo para esto, como lo que nos acaba de pasar. La burocracia maquinal, el ejemplo, pues eso, un ayuntamiento o un McDonald's, que se parecen más de lo que a primera vista parece. Mucha burocracia, mucha dirección, y en la adocracia de ad hoc estaría la NASA. Envian un cohete, no saben exactamente lo que puede pasar. Su equipo, su equipo de profesional, tiene más capacidad de adaptación, con una formación menos especializada, pero más amplia para poder dar una respuesta a lo que puede suceder. Pues bueno, creo que empresas, ayuntamientos, entidades, en definitiva, organizaciones, tienen que hacer planificaciones más adocráticas, más adaptables al cambio, con profesionales que tengan esas capacidades adocráticas de adaptabilidad al cambio, porque hoy en día, no se trata de nadar en una piscina, estamos haciendo surf, entonces te caes de la tabla, como lo que nos acababa de pasar. Entonces, esa profesionalidad adocrática creo que es ese futuro en el ámbito profesional. Y tú la ves, Joan, ¿es algo que tengas la sensación de que está sucediendo actualmente? ¿O nos queda mucho terreno para ganar por esa vía? A ver, un estudiante que hoy haga un máster de una máquina de Siemens, ese estudiante está invirtiendo mal su dinero. Hay dos educaciones, una educación general y una específica. La educación general es la que nos dotábamos en otras generaciones. Licenciaturas muy amplias, másters amplios, en los que tú tenías una educación muy ancha que te daba la capacidad de especializarte en algo de forma rápida. Hoy en día, esa especialización la tienes que pagar tú. Antes, tú te encargabas de tu educación general y la empresa invertía con tu tiempo mientras aprendías o con un curso para que tuvieses la especialización. Pero hoy en día, el mercado impera. Entonces, esa especialización ya te la exigen a ti. Han reducido la enseñanza general, los grados son grados, acabarán de tres años, y los másters muy especializados. Por lo tanto, tienes poca movilidad, poca movilidad laboral, social, porque estás muy encajado con lo que has estudiado. Creo que la tendencia no debería de ser esa. Es decir, los estudiantes que no apuesten por esa especialización va a irles con más oportunidades. Sí, eso que estás comentando lo vemos mucho en psicología. A mí me ha parecido muy curioso lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años dentro del ámbito de la psicología, que es el que más puedo conocer yo por mi trabajo, en donde se ha pasado de una licenciatura de cinco años a un grado que luego te obliga a pagar un máster, que normalmente la gente lo hace privado porque los másteres públicos copan las plazas rapidísimo. Entonces, es justo lo que tú acabas de decir, es hacer algo un poco más generalista y luego tener que ir a la parte privada para especializarte. Y si no tienes esa especialización, realmente el conocimiento generalista no te sirve demasiado. Es un modelo muy americano este. Yo que vengo de hacer una estancia en Washington y era un poco lo que allí está pasando. Donde realmente muchos alumnos o sus familias, la primaria, la secundaria, incluso la universidad, si no tienen tanto recurso, porque realmente son muy caros, van a la pública y tratan un poco de especializarse en la privada, por esto que tú apuntas, Fernando. Y algo también que me pareció muy curioso es que en años de crisis los americanos estudian mucho más que cuando no hay crisis. Porque ellos piensan, si hay una crisis, entonces es un buen momento para formarme, para entrar en un mercado mucho más especializado y al final ser más competitivo. Yo creo que en España no pasa tanto este tema. Volviendo un poco al tema de que comentaba antes Juan de los cambios ahora que está propiciando esta crisis, algo muy interesante de que habrá cuatro o cinco semanas al principio, al principio, al principio de esta pandemia, pues mi sogra me dice de que va a haber un gran movimiento de la ciudad al rural. Y yo al principio la verdad que no me parecía muy coherente porque no lo veía. Pero a día de hoy todos o casi todos valoramos mucho más los espacios, poder salir, poder tener esa pequeña libertad y no estar tan encerrados en un piso. Yo creo que ahí los ayuntamientos y la comunicación de los ayuntamientos tienen que transformar esas necesidades y ser igual un poco más abiertos para que esa ciudadanía o poder invitar a esa ciudadanía que vaya al rural. Yo conseguí un pueblo, como dice Joan, de la provincia de Orense, un lugar maravilloso llamado Baltar. Cuando yo nací, hace un poco más de 30 años, éramos casi 4.000 personas. Hoy apenas somos 1.000 personas y estamos en un enclave maravilloso a 7 kilómetros de Portugal con todo tipo de oportunidades, pero realmente no somos capaces de emocionar a las personas para que vayan a vivir allí. Entonces, yo creo que son los grandes retos. Yo creo que la otra crisis fue económica, esta sanitaria, pero otra de las grandes crisis es la demográfica. Entonces, vamos a ver cómo somos capaces desde lo local de poder invitar a que las personas vengan a vivir y sobre todo que vengan a vivir con todo tipo de oportunidades. Yo creo que son los grandes retos que tenemos también ahora encima de la mesa. Creo que se está labrando ya el camino en esa dirección porque hasta hace unos años eso tenía cierta lógica porque para desarrollarte en la vida y progresar a nivel profesional necesitas la colaboración con otras personas. Yo lo veo mucho en cualquiera de mis empresas. Yo necesito tener contactos, por ejemplo, en Latinoamérica para crecer en Latinoamérica o necesito comprar cosas para la oficina, desde, por ejemplo, un ordenador y si vives en un ámbito rural desplazarte para ir a comprar un ordenador puede ser bastante más complejo. Hoy en día en la sociedad en la que vivimos por una parte los bienes que necesitas te los pueden traer a casa prácticamente de un día para otro. Hay tiendas online en donde el agobio de caramba es que me tengo que desplazar a otro sitio para comprarlo ya ha desaparecido porque te lo traen a casa y muchas veces es incluso sin coste añadido. Te sale el mismo precio que ir a buscarlo tú. Y por otra parte el asistir a reuniones que tengas la necesidad de estar, por ejemplo, en una ciudad para estar con las personas con las que quieres colaborar, antes las reuniones eran necesariamente presenciales. Ahora con esto que nos ha pasado y nos está pasando yo he visto diferentes empresarios que me han dicho Fernando es que me doy cuenta de que realmente tampoco es tan importante que yo vaya a tu oficina para tener una reunión o que tú vengas aquí lo cual supone a veces media hora o una hora de desplazamiento sumado a la espera sumado al agobio del tráfico sumado a un montón de cosas más. Entonces creo que esa línea que estás describiendo Eladio estamos trazando ya lo posible para que sea una realidad el volver a esos medios más rurales quien lo desee y quien le pueda apetecer. Sí, totalmente. Aparte solo como dato yo me acuerdo la primera vez que yo voy a México realmente era un desconocido todo el tema este de la movilidad y bueno también evidentemente los últimos 8 o 9 años hemos avanzado mucho más en temas de comunicaciones y medios de transporte. Yo recuerdo perfectamente que tenía que ir un día antes a Madrid de mi pueblo antes y que te agarraron un avión y hoy estoy en Baltar salgo de Baltar a las 8 de la tarde y estoy en la ciudad de México aterrizando a las 5 de la mañana que pueden ser nuestras 12 de la mañana es decir todo enseguida tú una noche cruzas el charco y estás en el otro punto del mundo como dices trabajando con diferentes personas con diferentes entidades en un mundo totalmente competitivo yo creo que esto ahora con estas circunstancias más todavía porque al final somos un mundo globalizado totalmente se venden todo tipo de cosas en cualquier parte del mundo y como dices Fernando cuestión de 24-30 horas tienes en tu casa algo que puede venir de China es increíble creo que a lo mejor las barreras ahora ya no van a ser tanto en esta nueva era que nos toca vivir las barreras no van a ser tanto a lo mejor de área geográfica entiendo yo sino de dos cosas concretas que va a ser el conocimiento del idioma por una parte y el conocimiento de la tecnología por otra parte porque ahora es verdad que el mercado latinoamericano es enorme y es una oportunidad grandísima para casi cualquier empresa o entidad de España para moverse ahí y al revés también yo estoy convencido de que tú conoces a gente de México que está haciendo negocios aquí es bidireccional pero también debemos de aprender a derribar esos muros que nos frenan a desarrollarnos en un mercado a lo mejor anglosajón o en el mercado chino o en otros mercados que sabemos que tenemos que tirar de ellos hasta hace cuatro meses los productos chinos eran vistos en España con una imagen determinada y hace cuatro semanas les estábamos pidiendo por favor que nos mandasen mascarillas y respiradores porque les necesitábamos de manera imperiosa entonces esa imagen está cambiando lo que está sucediendo mucho en China es que hay un nivel de formación cada vez mayor antes no había ingenieros por ejemplo no había arquitectos no había personas con un nivel de conocimientos elevados que avanzara en la industria pero esto es a lo mejor hace 40 o 50 años hoy en día el nivel académico y de formación en China está avanzando cada vez a pasos cada vez más agigantados entonces hace falta romper esos muros hasta ahora la tecnología no nos está permitiendo tener esta conversación que estamos teniendo los tres si los tres tuviéramos idiomas diferentes está avanzando bastante afortunadamente pero todavía es muy robótico y con muchos errores el poder comunicarnos en tres lenguajes diferentes entonces hace falta apostar un poco por eso Joan decía antes si alguien estudia una máquina de Siemens le va a ir un poco mal probablemente y comparto totalmente esa idea contigo del mismo modo que si alguien estudia idiomas la potencialidad que tiene es enorme yo a lo largo de estos últimos años he trabajado mucho con por ejemplo con empresas cerámicas de Castellón que han tenido dos rutas diferentes una de ellas es que han cerrado casi la totalidad no por mi culpa eso sí no porque les haya dado formación sino porque la empresa cerámica en Castellón que era una de las empresas punteras bueno sectores punteros ya no solo de Castellón sino de España y del mundo pues con la crisis ha caído en picado y las que las que han sobrevivido han sobrevivido gracias a la exportación ya no solo de Castellón sino de España y del mundo pues con la crisis ha caído en picado y las que las que han sobrevivido han sobrevivido gracias a la exportación no solo de Castellón sino de España y del mundo pues con la crisis ha caído no entiendo ¿qué ha pasado? alguna alguna sola bueno, hablando hay una cuestión de cómo se traduce todo esto cómo se traduce si eres una empresa sobre lo que has vivido sobre las oportunidades que tienes si eres una administración pública, si eres una agrupación electoral o sea, de qué manera se traduce esto, la importancia del relato, estás hablando de China y yo creo que China hace un mes cuando aparece el coronavirus tenía una posición y efectivamente ahora tiene otra y tiene otra a pesar de que Estados Unidos pues intenta imponer otro relato, la importancia de los relatos la importancia de los relatos también en las ciudades como decía antes, una ciudad como la de Joan Ribó o otra ciudad o sea, que eres conservador, progresista en tu ciudad los temas que importan más son son de sanidad pública y entroncan con que tú seas progresista importan más los temas de seguridad no entroncan tanto, entroncan más con la oposición conservadora o al revés gobiernas, eres conservador y hay problemas de dependencia o hay problemas de suministro básicos entonces, qué temas hay en una ciudad porque no todas las ciudades importan los mismos temas y cómo eso lo entrelazas en tu relato para mí los relatos son importantes lo primero es ecualizar los temas qué temas importan en nuestra ciudad y ahora con el coronavirus como decía antes importan más unos temas de tecnología, de sanidad, de seguridad y esos temas sanidad es más progresista seguridad es más conservador entonces, cómo lo haces tuyo en tu relato porque si eres progresista vas a tener que hablar de la seguridad de otra manera de una manera que enlace con la ciudadanía y si eres conservador vas a tener que hablar de la sanidad pública y de calidad de lo que se merece de otra manera cómo engarzamos todo eso en un relato es importante y sobre todo hay dos tipos de relatos básicamente bueno, hay muchos pero hay dos concepciones lo que es el storytelling de contar ese relato de futuro muy emocional o lo que es el story doing que ahora mismo hay muchos gobiernos locales autonómicos nacionales internacionales que están moviéndose contra el COVID-19 y ese relato es de hechos es un story doing es un relato sobre lo que ha acontecido entonces ahora las administraciones locales tienen mucho que contar sobre su gestión entonces tienen que unir tienen que unir en su comunicación toda esa gestión que han hecho del COVID que han trabajado mucho porque no llevan hablando de otra cosa en un mes más que del COVID y han hecho muchísimas gestiones tienen que unir eso con un relato de futuro con un relato con una perspectiva de futuro de su ciudad hechos story doing hechos y futuro storytelling tienen que fusionar los dos en un relato convincente y en ese relato poner a la ciudadanía de una forma prosumidora la ciudadanía de hoy en día es prosumidora consume y produce información y tiene que sumarse a ese relato municipal porque ya no puede decir ese relato un alcalde solo el relato lo tiene que co-crear con su ciudadanía y eso creo y el radio en este tema es un gran experto este creo que es un principio fundamental porque hay una guerra ahora de relatos y está en juego que gane aquel que se lo merezca al final y lo que decíamos antes las crisis son grandes oportunidades sobre todo son grandes oportunidades de comunicación y en este caso como dice Joan de comunicación municipal o comunicación local incluso de liderazgos yo creo que antes de esta crisis hace unos 3-4 meses había ciertos liderazgos en España que estaban entre bichos incluso algunos pues tomábamos como de broma o de risa incluso con algún tipo de insultos o de memes no quiero poner nombres y ahora vemos como las encuestas en algunas ciudades le dan a este líder casi casi rozando nuestros líderes rozando casi la mayoría absoluta donde realmente son capaces de cambiar ese relato o de sacar lo mejor de sí mismos porque las crisis también son eso sacar lo mejor de ti mismo para gestionar esos recursos públicos y estar cerca de los ciudadanos y analizar de alguna forma qué es lo que necesitan y tú ser capaz de transformarlos pero a mí siempre me gusta decir que somos seres emocionales el 95% de las decisiones que tomamos un día son emocionales cuando compramos un coche evidentemente no compramos un coche racionalmente podemos decir vale pero tenemos el límite económico evidentemente pero si tú tienes 15.000 euros para comprar un coche dentro de esos 15.000 euros tenemos igual 5, 6 o 7 gamas o 7 marcas diferentes para comprar un coche y tú no vas a comprar un coche de una forma racional puedes igual inventarte o crear esa historia dentro de tu cabeza para comprarlo racionalmente pero la decisión es emocional y en política hasta hace muy poco tiempo muy pocas personas muy pocos líderes utilizaban las historias y los relatos y yo me hace muy bien esa diferenciación donde empezamos con el storytelling yo recuerdo perfectamente una campaña en México donde alguien crea una historia un candidato crea un relato muy bien montado una historia y su opositor dice es que tú no me cuentes historias yo estaba ahí y lo he vivido el story doing es decir qué importante es comunicar con hechos no solamente con palabras sino yo construyo en mi vida política y mi gestión pública un relato que realmente tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo yo creo que eso es es fundamental la construcción de los relatos para poder llegar mejor a la ciudadanía y más en tiempos de crisis y más cuando la ciudadanía lo está pasando mal es fundamental y hay algunos líderes con esta crisis fueron capaces de construir esos relatos y llegar mejor a la ciudadanía y otros que aparentemente estaban mejor posicionados llegan a una sacra de estas y no son capaces de salir porque las estrategias que estaban hasta hace dos meses en los gobiernos municipales o en los gobiernos nacionales no sirven para nada a día de hoy esas estrategias han cambiado han cambiado en cuestión de horas o de días entonces hoy necesitamos otra estrategia necesitamos otra forma de comunicar porque tenemos nuevas necesidades entonces es un poco el cambio que estamos viviendo en este momento pero repito somos seres emocionales yo a esto que estáis comentando los dos voy a sumar la parte más de habilidades personales porque vosotros por vuestros conocimientos vinculados con las administraciones y la política comentáis la importancia del relato y estoy 100% de acuerdo con eso estructurar un relato y que el relato llegue mi función en las empresas es en muchas ocasiones entrenar a las personas para comunicar ese relato ya no es tanto la historia que es el conocimiento de de qué mensaje va a llegar de la mejor manera posible sino más bien es decir vale tú ya sabes cuál es el mensaje que tienes que dar ahora vamos a ver cómo lo das y cómo lo das es tu forma de hablar tu forma de mirar tu forma de sonreír tu forma de mover las manos tu forma de no sé los altibajos en el tono de voz a veces la forma que tienes de gesticular en general y eso desgraciadamente por lo que yo estoy viendo a lo largo de todos estos años en las empresas la gente no está formada para esto no está preparada para esto no nos han educado en el colegio en el instituto ni creo que se esté educando lo suficiente en habilidades para hablar en público y transmitiros los mensajes no sé vosotros que tenéis un poco más de experiencia internacional comentabais ahora Eladio tu experiencia también en México yo no sé si en otros países la gente está más acostumbrada a hablar en público que en España porque sí que me consta que en Estados Unidos desde pequeñitos les hacen hacer exposiciones van a ligas de debate aquí también las hay pero creo que no en el mismo nivel ¿tenéis la sensación que en otros países está realmente entrenando a la gente a la hora de explicar sus relatos en público? Sí la verdad es que es muy interesante esto que estás apuntando Fernando yo recuerdo perfectamente yo hice un máster en Salamanca en la Pontificia que era máster en asesoramiento de imagen con su teoría política cuando nosotros ahí lo que teníamos que hacer era construir una campaña primero una interna y después ya la externa bueno a mí me toca como dentro de interna me toca con un chico de Honduras Luis Lobo claro un grandísimo orador entonces teníamos que debatir uno contra el otro yo en mi vida había debatido bueno alguna vez pero no gran cosa y el tipo se plantaba y tú le ponías una idea y era capaz de construir todo eso que tú estás apuntando porque alguien lo había entrenado entonces tenía unas habilidades muy 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 potentes en España en la universidad en el colegio nunca nadie te enseña incluso tú eres aprobado que vas a defender en juicios y nadie te enseña en la carrera cómo vas a transmitir todo lo que sabes tú estudias una carrera para ser funcionario tienes un montón de información en la cabeza pero a la hora de exponer lo que tú sabes nadie te entrenó en cambio en algunos países como bien dices en Estados Unidos y en el mundo de América Latina sí tienen esas clases y sí tienen esa necesidad de poder aprender en España tampoco no hay esa gran necesidad de ser buenos oradores o de exponer salvo que tengas alguna situación que así lo requiera entonces yo creo que también las necesidades van un poco por tu lado bueno esto es como lo de los másters que comentábamos antes efectivamente pues y de lo que va la charla de hoy estamos hablando de oportunidades evidentemente Fernando pues en España no había esa necesidad y ahora mismo pues esa necesidad la van a tomar aquellas personas que consideren que se van a beneficiar y todo el ámbito todo el ámbito en cualquier máster de comunicación política pública electoral etcétera de la oratoria y de la programación neurolingüística al PNL pues es muy relevante de hecho vamos es un curso es un curso dentro de la multitud de cursos que están dentro del marketing político que ha tomado mucha fuerza en los últimos años ese curso y evidentemente como decías también pues están están los relatos y luego están las capacidades personales que hay que desarrollar un ámbito muy descuidado en España yo no sé si eso lo trabajas con políticos Joan claro eso es de obligado de obligado tratar me refiero al lenguaje al lenguaje no verbal porque no sé si ese tema en concreto al lenguaje no verbal al lenguaje para verbal estamos hablando de pues de todos los ámbitos de expresión política en una campaña electoral no es Joan González ni es Eladio Jardón es todo el equipo de personas que conformamos como dice Eladio antes al final es un equipo de personas expertas en oratoria expertas en comunicación expertas en marketing expertas en diseño expertas en redes sociales expertas dentro de las redes sociales en banners o sea estamos hablando de muchísima gente en una campaña electoral todo para intentar ofrecer un discurso en el que se encuentre identificada ciudadanía hay hay un juego que me gusta mucho que lo escuché sinceramente no sé dónde y tampoco sé qué ha añadido esas cosas que algún día tendré que averiguar pero me gusta mucho lo de lo de los superhéroes ¿no? para basarse cómo hacer un relato y cómo a nivel personal a nivel grupal o empresarial también podemos añadir tres elementos que dan valor a nuestro relato y a nuestra persona ¿vale? no hay ningún superhéroe casado ninguno ni superheroína ¿por qué? muchos saben ¿no? ninguno se casa porque Superman no puede casarse ni el hombre araña ni Spiderman ¿no? al final es porque es el conflicto interior ¿no? es decir ellos vienen a salvar el mundo y les cuesta tener novia porque puede sufrir un ataque y pueden matarla o hacerle daño entonces ellos prescinden de esa parte para salvar el mundo es decir tú eres alcalde y una de dos tú puedes decir que eres alcalde y que te has presentado para ser alcalde pero tú puedes decir que eres odontólogo y que estabas ganando dos mil euros de odontólogo y que vas a ganar la mitad de alcalde que además es verdad ganan mucho menos de lo que se dice y de lo que es eso y entonces bueno estás añadiendo valor porque tú ya no eres alcalde porque quieres serlo sino te cuesta algo elemento A de no tener novia a los superhéroes es el conflicto interior elemento B que da valor es tener un antagonista lo hemos tenido aquí ahora nos han atacado ¿no? siempre hay alguien que ataca y no ataca a alguien que hace Superman pasea Spiderman ¿qué hacen? pasean por la calle van al parque que ahora no se puede ¿qué hacen? no puede ¿no? vamos a recordar a las personas que se acaban de incorporar ahora al directo que me consta que en Facebook hay un grupito bueno un grupo un grupo grande de gente que nos está viendo en directo que esta es la segunda emisión que hacemos y que al final de la primera la tenéis también en Facebook la veréis que está cortada porque hemos tenido un ataque de decenas de personas que han entrado a poner cosas en el canal en el directo y nos ha obligado a cerrar esta sesión continúa Joan disculpa efectivamente el segundo elemento después del conflicto interior es el antagonismo siempre hay un antagonista lo decía antes los grupos de oposición son antagónicos desean que no estemos por lo tanto siempre tiene que haber en nuestro relato alguna cosa que nos complica al hacerlo fácil porque es la verdad es complicado entonces también tenemos que decir y el tercer elemento de Superman Spiderman o Batman para mí es el más importante es es el murciélago de Batman es la araña de Spiderman es la kriptonita de Superman es el tótem el elemento mágico de la campaña del relato de la empresa del ayuntamiento de la persona que encabeza una lista cuál es su kriptonita cuál es el elemento que si lo quitas no hay relato porque ese elemento describe la historia entera si no hay araña no hay Spiderman si no hay murciélago no hay Batman y si no hay kriptonita no hay Superman cuál es el elemento que tenemos a nivel personal grupal municipal nacional qué relato hay aquí en Valencia el ayuntamiento tiene relato para mí la autonomía no no hay un relato del consejo hay un relato municipal antagónico con el que había anterior pero no hay un relato autonómico los gobiernos sin relato es difícil que se mantenga hablando un poco de lo que decíamos antes del tema del entrenamiento de personas yo creo que es fundamental no solamente saber mucho sino tú ser capaz de transmitir eso nosotros siempre decimos algo que es algo para mí muy importante que nosotros de vez en cuando hablamos pero constantemente estamos comunicando y nunca nadie nos enseñó a mentir con el cuerpo si mentimos de palabra recordamos cuando Bill Clinton y Hillary y el tema este de Monica Linnis y Bill salen y dice yo no he sido infiel a mi mujer pero su cuerpo estaba diciendo todo lo contrario es muy difícil mentir con el cuerpo si mentimos de palabra pero al final en política en el día a día con el estrés con estos movimientos tan drásticos que tenemos si tú no tienes un dominio de la escenografía todo está comunicando todo hasta el detalle más pequeño y vemos comparecencias públicas donde hace unas cuantas semanas con la comparecencia de Pedro Sánchez que la bandera estaba al revés y todo el mundo se fijaba en que la bandera estaba al revés entonces este tipo de detalles son fundamentales nosotros tenemos una estrategia que se llama dentro de la imagen pública que la imagen pública para construirla tiene cinco axiomas diferentes uno es la imagen física muy importante porque es lo visual es lo primero que te entra la imagen profesional la imagen visual la imagen ambiental pero al final está la imagen verbal que estamos transmitiendo con nuestro cuerpo acompañado de nuestras de nuestras palabras aquí uno de los grandes entrenadores de habla hispana Yago de Marta él siempre cuenta de que le hacen una pequeña encuesta en una universidad americana y le preguntan ¿cuál es el mayor miedo que tienen? Entonces uno era morir quemado el otro morir no sé cómo y el tercero hablar en público y el 80% de las personas decían que su mayor miedo en esa universidad en ese momento era hablar en público entonces es un poco también poniendo relieve todo el tema de la comunicación verbal la comunicación no verbal y la construcción de liderazgos porque al final estamos en un mundo donde cada vez faltan más líderes personas que contagien personas que nos llamen a seguirlos posiblemente hace 20 años ibas al congreso de los diputados o al senado o cualquier parlamento autonómico y había mejores líderes mejores personas que eran capaces de llevar su mensaje a las casas de los ciudadanos más que en el día de hoy entonces yo creo que esa falta de liderazgo puede ser a nivel mundial es algo que debemos también poner en este momento más en momentos de crisis si es eso es que no nos educan para eso desde pequeñitos no sé vuestra experiencia pero en mi caso por ejemplo cuando en EGB pedían delegados de clase todo el mundo miraba hacia otro lado en plan que no me elijan a mí que no me elijan a mí en el instituto era exactamente lo mismo y a lo mejor el que salía pues era el que salía durante todos los cursos o sea el que tenías en primero de BUP era el mismo delegado del que tenías en segundo de BUP y no había competencia en ese sentido en la carrera era un poco porque realmente no nos educan para esa representación no nos educan para tener influencia nos educan probablemente para seguir las instrucciones y las indicaciones de otras personas pero no para tener criterios propios porque al final pues es como quien tiene un criterio propio es el primero al que bajan al que echan al suelo el tener listo exacto bueno hay que conjugar también a nivel comunicacional a nivel de agrupación a nivel de gobierno dos cuestiones que no tienen un encaje fácil hace unos años Feijó en sus primeras elecciones cuando se presentaba en Galicia por primera vez creo que fue el primer storytelling en vídeo creo que sí porque me lo enseñaron en aquella época y no había visto yo otro anterior o no lo recordaba y la verdad es que fue pues eso era una presentación muy de él muy familiar muy emocional porque era bastante frío y bien ese vídeo en ese momento pues era un buen vídeo pero hoy en día yo creo que la participación ciudadana como decíamos antes prosumidoramente es necesaria quiero decir hay que conjugar liderazgo con prosumición los liderazgos son importantes porque la gente necesita faros necesita referentes necesita puntos para poder situarse al final la gente vea zapatero vea casado vea a quienes lideran los grupos políticos porque al final es como una carrera de caballos o sea la gente no le gusta la política dices no me gusta la política pero luego van a votar directamente y se levantan del asiento como cuando los caballos van a entrar y van a ganar en la línea de meta no te gusta pero tú te levantas y te emocionas como un partido de fútbol no me gusta el fútbol pero cuando hay una final de la Champions yo mismo no me gusta el fútbol pero cuando hay una final voy con las amistades a verla al bar la política al final van a votar y van a votar a una persona o sea van a votar a un caballo aunque la cuadra de cada cuadra será la que haga ganar a ese caballo pero van a votar a un caballo todo el mundo tiene que trabajar para ese caballo porque es al que van a identificarse aunque se debe de dar a entender se debe de hacer participar se debe de comprender que la ciudadanía de hoy en día es nieta de wikipedia recuerdo que antes de wikipedia había enciclopedias por fascículos en internet pero ¿por qué wikipedia triunfó? ¿por qué triunfó? porque está hecha entre todo el mundo entonces las cosas que se hacen entre todo el mundo son indestructibles si tu campaña si tu relato si tu comunicación no es tuya forma parte todo el mundo a quien representas de ella es indestructible porque no eres tú no te pueden atacar a ti estarían atacando a todo el mundo que representas esa es la cuestión o sea combinar los liderazgos con la prosumición eso es lo que creo que es importante ¿qué crees? ¿que hay más políticos zombies o hay más líderes a día de hoy? zombies 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 me sorprenden los liderazgos me sorprenden me sorprenden es que cuando tú decías ahora que a la gente no le gusta la política yo estaba pensando no es que no le guste la política es que no le gustan los políticos no le gustan el comportamiento de determinadas personas que te das cuenta cada dos por tres que salen en cámaras ocultas o en micrófonos abiertos sin que se den cuenta haciendo el verdadero ridículo jugando al candy crush en el congreso por ejemplo o hablando realmente mal de compañeros o cosas así cada dos por tres sucede esto o haciendo unas presentaciones de informes por ejemplo como hemos visto estos días en la tele con diferentes políticos en donde dices pero madre mía si cogemos a un chavalín del instituto que esté empezando y hace una presentación mucho más influyente que esto que está saliendo delante de toda España que te está viendo todo el mundo habla con un tono determinado con una fuerza deja de titubear es que al final se te nota muchísimo el miedo ya sea a las cámaras o ya sea que te escuche muchísima gente claro pero cuántas veces entrenaría ese discurso antes de decirlo en público cuántas veces entrenaría ese discurso entonces ahí es un poco de una clave claro el problema es que yo creo que estas personas tienen capacidades técnicas muy buenas si no no llegarían ahí entiendo yo debe ser estar muy bien formada y con mucha experiencia pero al final para llegar a puestos de representación y puestos de liderazgo necesitas tener algo más que conocimientos y luego también tenemos por otra parte entiendo gente que a lo mejor tiene capacidades seductoras que persuade mucho pero que realmente no tiene una base de conocimientos que le apoyen ahí o sea hasta hace nada la mayor parte de los políticos que teníamos en España no hablaban inglés por ejemplo y a mí una de las bueno me voy a meter a lo mejor en un campo un poco chungo pero cuando yo llegué cuando yo llegué a Valencia hace 20 años yo empecé a vivir en Carcaixent ¿vale? Carcaixent es un pueblo que debe tener cálculo 18.000 habitantes quizás o algo así empecé a vivir allí empecé a trabajar como psicólogo de un centro de disminuidos psíquicos disminuidos psíquicos profundos cubriendo una baja por maternidad y cuando se me estaba terminando ese trabajo porque la madre iba a reincorporarse como psicólogo del centro pues empecé a buscarme un poco la vida y salieron unas oposiciones para psicólogo del ayuntamiento de Carcaixent entonces yo ahí fui me presenté para continuar viviendo aquí y una de las cosas que me plantearon no digo que esté bien o mal ¿vale? para no meterme tampoco en rollos políticos pero una de las cosas que me plantearon es que tenía que superar el micha de valenciano un examen de conocimiento del valenciano porque si no no podía optar a esa plaza y se dejaba en segundo lugar a lo mejor mis conocimientos de psicología que al fin y al cabo era lo que iba a ejercer o mis conocimientos de otros campos que era lo que yo iba a aplicar entonces bueno me tuve que buscar la vida por otra parte abrí mi consulta de psicología empecé trabajando en formación hoy en día digo que afortunadamente me rechazaron de esa oferta pública de empleo porque estoy satisfecho con el camino que fui recorriendo durante estos casi 20 años pero también volvemos un poco a lo que estaba planteando me genera cierta vergüenza ajena cierta vergüenza ajena el ver a una cantidad enorme de políticos que no tienen un conocimiento por el puesto que tienen y solo estoy hablando de idiomas porque no conozco su currículum a nivel técnico pero si ya en idiomas que me parece algo fundamental para un político digamos de elevado orden en donde tienen que relacionarse de manera habitual con un entorno internacional digo si la característica de idioma ya no la tienen no sé si la característica de conocimientos técnicos de procedimientos o de muchas otras cosas realmente la tendrán porque yo lo que puedo ver a lo mejor son dos o tres pinceladas una de ellas es el tema del idioma manifiestamente suspensos y otra de ellas es la capacidad para hablar en público en un porcentaje altísimo también suspensos y gracias a personas como vosotros que formáis y entrenáis a los políticos para eso pues a la gente empieza a adquirir habilidades a Zapatero por ejemplo cuando ganó las primeras elecciones en el periódico ABC le dibujaban en los cómics las viñetas estas del periódico ABC le dibujaban con el cuerpo de Bambi porque decían que era muy blando y a partir de la primera legislatura le veías hablando en los mítines con el típico gesto de la mano en vertical que es un gesto de autoridad con un toque de agresividad y que ahora están copiando la mayor parte de los políticos si veis un discurso en un mítin vais a ver que el político habla a ver va a hacer probablemente veáis que hace esto mano así frase hacia allá 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 y si el discurso dura 15 minutos o media hora repetido papá 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 fijaros un poquito en ello y por qué es pues porque afortunadamente están empezando a recibir algún tipo de formación ojalá fuese en algunas cosas más que el lenguaje no verbal alfitero o patocosillas bueno efectivamente lo de Zapatero de Bambi yo creo que además le iba bien o sea el relato de Zapatero era esa figura no es igual que el relato de Sánchez es el de no es no pero además de ese entrenamiento personal que dices tú también está el tema del entrenador no hoy en día la figura estoy en consultoría política hace muchos años y hoy en día la figura de la consultoría política en una campaña electoral un ayuntamiento de dimensiones medias es imprescindible directamente por esas capacidades adocráticas y por esa capacidad para ayudar a liderar el cambio entonces está bien el tema de las capacidades personales no solo ha mejorado mejoró Zapatero mejora Sánchez mejoró Aznar al menos la primera legislatura y mejoró Rajoy también desde su relato de la niña en el debate que se le iba un ojo al reloj unos tics nerviosos todos mejoran porque tienen un entrenamiento evidentemente de todas las áreas que hablábamos antes pero también el entrenador el entrenador también es importante yo creo que el presidente del gobierno de España ha tenido un entrenador tiene un entrenador que ha liderado el cambio o sea que ha hecho surf como decía antes está haciendo surf en la tabla y no se cae porque como digo no es nadar es hacer surf y Pedro Sánchez ha hecho surf bien hizo surf en su partido y recuperó su partido después de la defunción hizo surf y entró en el gobierno y recupera el gobierno para el partido socialista y vuelve hace unas elecciones que son increíbles que se repitan y se vuelven a ganar ¿no? ¿y por qué entre otras cosas? por el relato que podemos estar de acuerdo o no pero es que hay que remitirse a los hechos creo que si no fuera por unos elementos del relato y por unos elementos circunstanciales que creo que se provoca probablemente no estaría de presidente pero por ejemplo creo que en su relato el antagonismo que decía antes la figura del antagonismo con Vox creo que es trascendental es fundamental para que continúe de presidente las redes sociales hace poco me dejé llevar por la vorágine y me hice TikTok ¿ya he hecho algún vídeo? sí me apasiona el tema de la comunicación y me hice TikTok pero tienes más de 17 años ¿no? pero está en la segunda está en la segunda etapa que es la más peligrosa nos preguntamos mucha gente lo hacemos ahí pero ahí estamos ¿no? pero no me sorprende que estemos ahí unos cuantos que no hablamos de política nos callamos porque nos da vergüenza pero niños y niñas de 14, 15, 16, 17, 18, 19 es que no paran de hablar de política con esta efervescencia con esta efervescencia en un país sociológicamente de centro izquierda que mira más a Europa que a Estados Unidos con esta efervescencia es complicado que pierda la izquierda más independentistas más nacionalistas más todo el mundo que está en antagonismo con Vox entonces creo que el salvaconducto para que continúe Sánchez es justamente lo que hay lo que le iría peor a Sánchez es que bajara Vox y que subiera al Partido Popular eso sería lo más peligroso para Sánchez que parece que va hacia ahí ha caído Ciudadanos va a caer más puede bajar Vox y posicionarse al Partido Popular pero mientras hay antagonismo y efervescencia social en un país de centro izquierda sociológicamente va a ser complicado que con esta efervescencia y no quedándose en casa la izquierda pueda gobernar la derecha porque en Andalucía en Andalucía no ganó la izquierda porque la derecha porque nadie gana unas elecciones nunca jamás gana nadie unas elecciones las pierde siempre quien gobierna porque tiene una doble vía electoral y gubernamental y en Andalucía las perdió Susana Díaz cuando se quedaron 700.000 personas progresistas en su casa que no fueron a votar de ahí ganó el tripartito de centro derecha entonces creo que continuamos con un caldo de cultivo de efervescencia que motiva muchísimo la política en redes sociales hasta en las que van a votar a las próximas elecciones por primera vez y así está haciendo bien las cosas el equipo de quien está gobernando ahora evidentemente ahora como decía antes yo creo que es una el que gobierta tiene una grandísima oportunidad desde esta crisis sanitaria de poner en valor la comunicación y hace algunos años los departamentos de comunicación de cualquier gobierno estaban a un lado o estaban fuera del del war room pero hoy la comunicación es algo es algo que está dentro ya de las dentro de la de la gestión pública que está en el día a día y muchas veces como dice Joan en algunos gobiernos son los que están liderando estos cambios y son los que están realmente por delante pero yo quiero hacer aquí un apunte algo de lo que hablaba antes Fernando que me parece muy interesante del tema de de las aptitudes y nosotros siempre decimos que hay que buscar la coherencia entre el fondo y la forma porque tú puedes tener un montón de información en tu cabeza puedes saber un montón de idiomas puedes saber mucho de economía pero si tú no tienes la forma entonces absolutamente no tienes nada lo importante es buscar la coherencia la buena comunicación radica siempre en la perfecta combinación de los estímulos fondo sin forma no comunica pero al revés forma sin fondo engaña es decir si tú tienes muy buena forma si hablas muy bien hablas muy bonito es capaz de entrar a la casa de los ciudadanos pero realmente tú no tienes fondo no tienes donde rascar es un poco lo que le pasó a algunos líderes como en México Enrique Peña Nieto que cuando él gana realmente gana un poco porque era guapo bien parecido tenía una vida de novela vendía su vida en la revista Hola entonces realmente fue capaz de llegar a muchísimo público y había gente hay estudios que dicen que ganó por bueno una de las causas fue que ganó porque era guapo porque vendió su vida bien pero cuando terminó su mandato su sesenio fue uno de los peores presidentes es decir fue los presidentes peor valorados de la historia de México entonces tiene muy buena forma pero al final no tiene el fondo eso engaña y el público y la ciudadanía no es tonta y nos damos cuenta y se dan cuenta y más hoy que cualquier mensaje que tú estés dando en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos ha dado la vuelta al mundo en cuestión de segundos con las nuevas tecnologías incluso con el tiktok que tiene Joan evidentemente también se habla de política y algo que apuntarías vosotros antes me parece también muy interesante que la gente dice no, no yo no entiendo de política a mí me gusta mucho entrar en un taxi en cualquier ciudad del mundo y le preguntar por el alcalde bueno aquí en Valencia si le preguntas por el alcalde automáticamente los taxistas no es que tengan una muy buena percepción de él porque por el tema de las bicicletas y todo esta historia que comentabas antes pero lo primero que te dice el taxista o la mayor parte de las personas es yo no entiendo de política pero automáticamente cuando dicen eso yo no entiendo de política ya empiezan a hablar de política y de los políticos y de rajar de la política porque piensan que tienen ese salvoconducto no, no yo no entiendo de política pero opino de política lo que te da las claves que a mí me gusta siempre resaltar es que mucha gente dice no, no es que no los ciudadanos no entienden de política no, no, no es un grandísimo problema el gran problema es que los ciudadanos no atienden a los políticos entonces si no atienden cómo vamos a entender el mensaje entonces la clave es atender para entender entender para creer yo tengo que creer lo que está diciendo creer para confiar y confiar para votar para comprar para el amor si no hay confianza no hay negocio si no hay confianza no hay amor si no hay confianza no hay voto si no hay confianza no hay compra entonces para trabajar la confianza primero tienes que buscar la credibilidad y para buscar la credibilidad tienes que buscar antes que te entiendan pero para que te entiendan primero tienes que llamar la atención del público y ser capaz de llegar a su casa y para eso volvemos a lo de antes tenemos que tener líderes que escuchen que estén siempre en la escucha activa que no es un proceso tan sencillo y todo esto para decir que debemos siempre buscar la perfecta combinación entre el fondo y la forma forma y fondo es difícil que nos seduzca un político como decía antes Joan por la figura esa del antagonista es como tener tener un intento de pareja al hilo de la seducción esta que estabas comentando ahora y que esa chica o ese chico o esa persona tenga alguien antagonista que le ponga verde que le que le hable fatal continuamente entonces eso deterioraría nuestra confianza en esa persona porque tienes ahí a ese antagonista que está continuamente echando un poco tierra sobre esa persona y es lo que pasa bastante en política que a lo mejor quieres confiar en alguien pero tienes una figura de alguien que está hablando mal continuamente de esa persona entonces resulta muy difícil generar esa confianza Sí a ver es muy difícil generar esa confianza es muy difícil y para llegar a generar esa confianza a ver lo primero para generar confianza es tener información la escucha activa que decía Eladio esa escucha activa es muy importante que tampoco se suele hacer para hacer todo lo que hablamos de esos relatos de los ingredientes de la oratoria del PNL para hablar de toda esa preparación ese proceso de escucha activa tiene que hacerse tiene que hacerse con sondeos con encuestas con focus group con entrevistas semiestructuradas grupales tiene que hacerse un proceso de investigación sociológica para fundamentar la acción de gobierno la acción electoral o la acción de una empresa con la competencia o sea ese proceso de escucha implica muchísima investigación para luego contarlo pero para contarlo con más imágenes y con menos palabras porque la gente lo que estamos sufriendo con la tecnologización también es cada vez menos palabras y eso lo hemos visto de nuestra generación hacia abajo se ha visto se hablaba mucho en las webs acordémonos de las primeras webs la de pestañas y palabras que tenían en una web era increíble tú entrabas en un partido político y para encontrar a la persona que encabezaba la lista no la encontrabas una boca no un pajar o sea unas webs de empresas de partidos y era de pestañas de relatos no de PDFs era imposible de la web ya pasamos al blog y había más foto y menos texto del blog al Facebook más foto y menos texto y a Twitter Twitter claro Twitter a los latinos era como la paella con espárragos o sea Twitter con 140 caracteres los latinos no había manera de que lo comprendiéramos era imposible no daba ni para el saludo no daba ni para empezar era una frustración total pero aprendimos aprendimos como ahora a buscar fuentes fiables aprendimos nos educó muy anglosajón pero nos educaba pero es que por si escribíamos en Twitter poco llegó Instagram para escribir menos directamente y ha llegado TikTok para no escribir nada ya directamente entonces lo que estamos haciendo es que la imagen un proverbio de toda la vida una imagen de más que mil palabras es que es verdad eso es verdad y tenemos que procurar procurar que todo aquello que nos rodea cuando estamos diciendo algo todo lo que nos rodea cuando estamos gobernando evitar las banderas evitar los despachos y ir ir donde estemos hablando ir si estamos hablando de la industria si estamos hablando del medio ambiente ir a un campo si estamos hablando del comercio ir a una tienda de forma prosumidora porque se va a entender lo que se vea más que lo que contemos queda muy poco de nuestros discursos queda mucho más de lo que se ve muchísimo más pero yo creo que para eso al final la comunicación se tiene que basar en cosas reales no se puede basar en acciones vacías eso es lo que pasa muchísimas veces cuando se escuchan a conferencias parece que la comunicación tiene que ser algo impuesto no, no se tiene que siempre basar en algo real en lo original pero que sea real porque muchísimas veces se utilizan acciones vacías que no tienen nada con muchísima forma pero al final con muy poco fondo la conexión es lo que genera confianza en la opinión pública en los ciudadanos es lo que genera siempre confianza yo creo que es una parte fundamental chicos estamos llegando a las 10 y cuarto tendremos que ir cerrando en algún momento esta agradable tertulia que estamos compartiendo que ya ya pasamos de una hora ¿no? hace un ratillo pues no sé si queréis vamos dándole cierre a esto comentando si queréis algunas cositas a modo de conclusión bueno la importancia de la estrategia para mí es vital todo lo que hemos hablado todo lo que hemos hablado de oratoria de programación de adocracia de relato de comunicación de marketing todo tiene que tener una estrategia si no hay estrategia no hay un camino y dentro de esa estrategia pues cada vez más se tiene que sumar a la ciudadanía de una forma prosumidora para que tu relato tu estrategia sea compartida yo creo que de esa manera garantizas lo que yo llamo el cortacésped el cortacésped eso me lo enseñaron en Israel en un curso que estuve allí con el magnífico Julio Pidlich en un kibbutz y el cortacésped es las oposiciones nuestros antagonistas no vamos a poder exterminarlos como es evidente ni queremos tampoco pero todos los días tenemos que pasarles la máquina segadora exactamente como a la grama de un jardín porque vuelve a nacer evidentemente entonces tenemos que procurar pasar la segadora para que siempre esté tierna y bajita ¿qué segadora dispone quien gobierna? de una doble la doble la doble máquina de cortacésped de gubernamental y electoral tiene una doble vía una doble vía que no la tiene el que está en la oposición que está pasando por la travesía del desierto o sea es muy difícil por eso digo que nadie gana unas elecciones las pierde quien está gobernando porque tiene una doble vía una doble vía que arrasa que es la gubernamental para hacer tu history y contar lo que estás logrando y la electoral para contar ese relato de futuro y esperanzador ese storytelling esa doble vía es la que tenemos que pensarla estratégicamente para que cuando llegue el día de las elecciones sea como las fallas de Valencia que con las cenizas aún calientes estemos pensando en las próximas directamente yo creo que esa metáfora de las fallas siempre me ha gustado su manera de ser de que esa misma noche empiezan a trabajar para ser la mejor falla en las próximas elecciones eso es la campaña permanente de Masur la que hay que hacer cuando cuando quieres continuar haciendo surf y no caerte de la tabla bueno recogiendo un poco lo que acaba de decir Joan que habla de las fallas cuando sale todo el tema este del coronavirus que las ponen para julio después para noviembre decía Seneca que no corren buenos tiempos para quien no sabe dónde va entonces retomando un poco el tema de la estrategia es fundamental siempre es fundamental tener una estrategia para saber a dónde vamos qué es lo que queremos quién somos y dónde queremos ir es fundamental que esa estrategia esté en un documento todo gobierno todo partido toda empresa toda persona al final tiene que tener una estrategia quién soy y a dónde quiero ir y ya tres pinceladas nada más en imagen pública siempre decimos que somos tres personas y muchas veces las tres personas no están en una misma que es la que decimos que somos nosotros decimos yo soy el radio cardón siempre lo que decimos al principio de todo con te presenta siempre te generas unas altas expectativas entonces la primera persona la que decimos que somos la segunda la que realmente somos y la tercera la que representamos para las personas para los que nos ven para los que nos escuchan para los que nos contratan esa es la importante la tercera y lo más importante de todo sería buscar esa coherencia entre las tres el segundo el segundo quiere decir bueno pues el éxito siempre radica en el uso de los detalles lo hablamos durante esta hora y media decía esto ahora Fernando que importante es transmitir tus mensajes buscando la escenografía buscando que la gente realmente nos escuche nos entienda pero para eso primero nosotros tenemos como líderes políticos líderes gubernamentales primero tenemos que escucharnos a ellos porque muchísimas veces los políticos los gestores públicos tienen esas grandes dotes de hablar y hablar y hablar pero muy pocas veces quieren escuchar y los ciudadanos tienen una gran necesidad de ser escuchados para después eso traducirlo en buenas políticas públicas donde las emociones siempre suelen ser más rentables que las razones como decíamos antes el 95% de nuestras decisiones son emocionales emocioname 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 que difícil es eso que difícil es que a día de hoy un líder sea capaz de emocionarnos y ya para terminar yo creo que lo más importante que tiene una persona es su reputación su reputación que difícil es construir una imagen pública que difícil es construir una reputación y que sencillo es echarlo por tierra que difícil en tan solo unos segundos puedes echar tu reputación de años por tierra entonces yo creo que es fundamental todo esto que hablamos hoy fue una gran oportunidad esta conversación contigo Fernando con mi amigo Joan creo que durante esta hora y media hemos hablado de muchísimas cosas esperemos que fuera de ayuda para los alumnos y bueno fue un auténtico placer fenomenal muy bien pues a mí me gustaría cerrar esto llevando el foco de atención hacia lo que hemos hablado durante toda esta hora y media como dices hemos hablado de cambio hemos hablado de estrategia y hemos hablado de la importancia de los relatos y del storytelling y una de las una de las cosas que a mí me está sucediendo que también os pasará a vosotros y a toda la gente que nos está viendo tanto en directo como en diferido es que está rodeado de opiniones negativas con respecto a lo que nos está sucediendo de qué catástrofe qué mal qué terrible es una actitud negativa constante y es verdad que hay muchas noticias malas pero yo siempre digo y diré que el mundo es neutro por naturaleza las cosas no son buenas ni malas las cosas no son positivas ni negativas las cosas son neutras por naturaleza y tenemos la costumbre y la manía los seres humanos de ponerle etiquetas a las cosas esto es bueno esto es malo esto es positivo esto es negativo entonces me gustaría cerrar con esa historia que seguramente conozcáis porque es la historia de un campesino de mi pueblo de Galicia de Xermade se llama en donde en la provincia de Lugo correcto eso es hace muchos muchos años este señor tenía un caballo y ese caballo es el método que utilizaba para tirar de su arado que era como cultivaba las patatas él tenía un campo de patatas y un día el caballo golpeó la valla del establo y se escapó a las montañas entonces fueron los vecinos de mi aldea a casa de este señor y le dijeron ay que mala suerte tienes que tu caballo se escapó a las montañas ahora no vas a tener método para tirar de tu arado y este campesino les contestó a mis vecinos mala suerte buena suerte quién sabe y al cabo de unos pocos días el caballo regresó al establo acompañado de cuatro yeguas salvajes entonces fueron los vecinos a su casa le dijeron qué buena suerte tienes que ahora tienes tu caballo y tienes cuatro yeguas así cuando tu caballo esté cansado puedes usar alguna de esas yeguas para tirar de ese arado y el campesino les contestó buena suerte mala suerte quién sabe a los pocos días el hijo del campesino tratando de domar una de estas yeguas salvajes se cayó de ella y rompió una pierna entonces fueron los vecinos a su casa y le dijeron qué mala suerte tienes que tu hijo se rompió una pierna y el campesino les contestó mala suerte buena suerte quién sabe y a los pocos días vino el ejército a mi aldea a Shermade para reclutar a todos los jóvenes para ir a luchar al frente de batalla los llevó a todos menos al hijo del campesino que tenía la pierna rota entonces fueron los vecinos de Shermade a su casa y le dijeron qué buena suerte tienes que tu hijo no ha tenido que ir a luchar al frente de batalla y el campesino contestó buena suerte mala suerte quién sabe entonces estamos hablando durante una hora y media de cambio de estrategia de relatos y vinculados evidentemente al coronavirus y creo que el coronavirus pues puede ser visto como una mala noticia para muchos empresarios muchas empresas muchos trabajadores también muchos políticos porque hemos hablado bastante de política pero no nos dejemos tampoco engañar y no perdamos la perspectiva de la realidad la realidad no es ni positiva ni negativa la realidad es neutra si las cosas las interpretamos como buena suerte o buena suerte pues quién sabe bueno compañeros pues nada un gusto haber estado con vosotros en este ratito y también un gusto y un saludo para toda la gente que nos ha estado escuchando y viendo ya sea todo o un trocito de esta presentación un saludo también para los alumnos y alumnas del máster de neurofelicidad aplicada que es en donde está incluida esta conferencia y os recomendamos que visitéis la página de la universidad y que os informéis del máster de neurofelicidad aplicada que es un máster que podéis hacer online desde cualquier parte del mundo muy recomendable con contenidos muy seductores y muy útiles y recordemos que el título es neurofelicidad aplicada con lo cual también es un máster muy aplicado y muy práctico sí un máster de actualidad un saludo también a todo el alumnado que comparto también el máster y a Manuela Martínez la directora en fin un gran placer el adió Fernando espero que hagamos otra de nuevo pues sí también yo quiero aprovechar para saludar a parte de los alumnos del máster a todas las personas que nos están viendo sobre todo pues también algunas de las personas que nos están viendo del otro lado del charco vi a algunas personas de México y de Ecuador también quiero mandarle para allí un abrazo muy fuerte esperando pronto verlos a todos y poder abrazarlos sobre todo en estos momentos que estamos viviendo como dice Fernando creo que con ánimo con paciencia estirándonos en casa y siempre prestando atención a lo que dicen nuestras autoridades al final podremos salir adelante con un pueblo mucho más fuerte y ya en los últimos cinco segundos que me permitís como buen gallego quiero aprovechar para invitarlos a que me hagan conocer a Galicia a Urense y a Baltara muchas gracias muy bien bueno hasta luego chicos chao hasta luego